La Fiscalía de Venezuela presentó un recurso al Tribunal Supremo de Justicia para declarar al partido de Juan Guaidó como organización terrorista. Así lo anunció el lunes el fiscal general Tarek William Saab al vincular a la formación política con una fallida incursión armada por mar. Este recurso de interpretación busca determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo en base a lo establecido a nuestra ley y a la constitución vigente. La ley venezolana establece penas de hasta 30 años por cargos de terrorismo. Saab, de línea oficialista, acusó a Guaidó y a Voluntad Popular, partido fundado por el también líder opositor Leopoldo López, de promover acciones desestabilizadoras en Venezuela. La Fiscalía señala en particular a Guaidó de una incursión naval el pasado 3 de mayo, que dejó decenas de detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses imputados por terrorismo. Asimismo, se acusa a Voluntad Popular de apropiarse del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero y de la filial petrolera de Citgo con el apoyo de Estados Unidos, por medio de las sanciones que Washington ha impuesto al gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó, líder del Parlamento, es reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, que consideran que Maduro fue reelecto en 2018 en comicios fraudulentos. Gracias. 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 Gracias.